¿Qué es el programa de Brooklyn y su comunidad? La señora productora del programa, doña Estela Jiménez. ¿Cómo le va, Estela? Muy bien, Max. Aquí estamos muy contentos con una visita muy distinguida. El señor Andy Rodríguez, un activista de la comunidad de Williamsburg y que siempre ha tenido muchas actividades en la iglesia, quien está dedicado a colaborar con las iglesias de Williamsburg. Hola, Andy. ¿Cómo tú estás y cómo está tu familia? Yo estoy bien, gracias a Dios. Ah, me alegra. Y la familia está mucho mejor todavía. Qué bien, qué bien. Nos alegra oír ese optimismo. Yo creo que en esta época, ahora que iniciamos el mes de diciembre, definitivamente debemos estar optimistas. Señor Rodríguez, vamos a hablar un poquito de lo que nos ocupa. Primeramente, su presencia aquí en los estudios del Canal 23 y en este programa de Brooklyn y su comunidad. Se refiere o la razón es porque estamos celebrando el mes de la herencia puertorriqueña. Y usted como puertorriqueño y como un ciudadano que vive en nuestro vecindario, en el vecindario de Williamsburg, entonces nos gustaría comentar básicamente cómo es que se ha desarrollado nuestra comunidad, cómo se ha desarrollado esa comunidad puertorriqueña y esa comunidad latinoamericana que ha estado anexa a esos valores y a la lucha que inició prioritariamente la comunidad puertorriqueña. Hablemos de eso. Es un tema interesante. Interesantísimo. Es un tema bien interesante porque desde el primer día que llegué aquí a esta comunidad de Williamsburg en el 1957, el mismo tiempo que Castro tomó posesión de Cuba. Por coincidencia. Por coincidencia. Cuando llegué aquí había suficientes puertorriqueños en toda la comunidad completamente. Se nos hizo, a mí personalmente, un poquito difícil con el lenguaje. Pero como llegué a la cuna de la familia, mi sobrino, mis primos y toda la familia que tenía aquí, pues con el poquito de inglés que aprendí en Puerto Rico, le metí mano a lo que tenía que hacer. Y gracias a Dios, después de eso, me ingresé a los ejércitos y de ahí, pues, me gradué completamente, no solamente del lenguaje, sino de muchas cosas interesantes para volver de nuevo a la comunidad. Señor Rodrigo, una cosa que es bien interesante, Andy, me pareció en esta primera participación suya, hay un elemento que es realmente fuerte, un elemento prioritario, que es el tema del idioma. Y quiero poner el acento en esto del idioma, porque el idioma básicamente es lo que ha hecho que otros grupos hispanos se anexen o que se reúnan junto a esa comunidad puertorriqueña que fue la primera en venir a vivir. O sea, el idioma básicamente fue uno de los valores que anexó y que unió a los otros grupos étnicos de otros países latinoamericanos que se anexaron a vivir a Willens, mire. Bueno, la gente del grupo más grande que había, me imagino que en aquellos tiempos el único grupo que había eran los puertorriqueños. Y de acuerdo a cómo la gente llegaba a las comunidades aquí en Nueva York, ya todo el mundo, pues, el grupo puertorriqueño se agrandaba porque todo el mundo era puertorriqueño. Y todo el mundo creía, las personas que hablan inglés, todo el mundo creía que todo aquel que hablaba español en Nueva York era puertorriqueño. Y si no importa lo que sucediera, pues, todos éramos el mismo grupo puertorriqueño. Pero fue algo interesante porque fue agrandándose, fue involucrándose en los negocios, involucrándose en la política, en los puestos interesantes que teníamos a la vuelta de Jadol. Y hemos creado grandes hombres puertorriqueños en esta comunidad de Willensburg a través de mi tiempo. Claro, interesante. A propósito de eso de tiempo, a mí siempre me ha llamado cierta curiosidad. O sea, esa parte, la parte en la que, por ejemplo, hubo una comunidad puertorriqueña que llegó prioritariamente y que tuvo descendencia porque se ve a través de los tiempos que el puertorriqueño cree en el núcleo principal de la sociedad que es la familia. O sea, en la primera comunidad. Esa comunidad que también la iglesia la reconoce. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia en Hecho. Hecho, déjame ver. Es Hecho 2.44, el 44-47, donde se le pone el acento y se brilla o se escribe con letras mayúsculas, letras grandes, el tema de la importancia de la familia en las comunidades y en la sociedad. Entonces, el puertorriqueño sí tuvo una descendencia. Me confundo un poco cuando me pregunto dónde está esa descendencia del puertorriqueño. ¿Por qué no los veo en Williamsburg, por qué no los veo en los vecindarios trabajando, esa comunidad que se educó, esa comunidad que llegó ahí, que sobrevivió bajo el cielo de Williamsburg? ¿Por qué no se quedó ahí para ayudarnos a crecer y a desarrollarnos mejor como comunidad? Bueno, yo me imagino de que el tiempo, el puertorriqueño es puertorriqueño donde quiera que está. El puertorriqueño es puertorriqueño 100% y de corazón. Es un latino bien orgulloso. Son raros que vean ustedes personas que vengan de otros países latinos que aprecian o que quieran o que se sientan de la manera que se sienten los puertorriqueños por ser puertorriqueños. Hemos ayudado de mi parte a través de los años mucha gente de diferentes países completamente y llega el momento, es como cuando estamos en la iglesia y aprendemos a ser los acomodadores de la iglesia por muchos años. Entonces tenemos que pensar en que en el mañana tenemos que dejar a alguien detrás de nosotros y tenemos que enseñarlos a que hagan lo que uno está haciendo porque uno no va a durar aquí toda la vida. Y yo me imagino, aparte de que el progreso que hemos tenido a través de los años, especialmente el puertorriqueño, ha llegado en el momento en que se dispersan en todo el país completamente. Porque no solamente estamos en Nueva York, sino que estamos en todos los Estados Unidos. Y se le está dando espacio a otros grupos étnicos que vienen de otros diferentes países a que hagan lo mismo que hicimos nosotros. Nosotros fuimos los pioneros, entonces llegó el momento en que tenemos que volver a la isla o hacer otras cosas diferentes en diferentes niveles. Muchas de las cosas que ustedes se pueden dar cuenta hoy en día en la parte de Williamsburg es de que el movimiento de adelantos en lo que se llama residencial, de los edificios que se compran, que se hacen, las rentas que van subiendo, los salarios son menos, la gente tiene que ir moviéndose porque no puede afrontar el sistema de las rentas. Cada vez se está poniendo esto mejor. Gracias por ver el video. Gracias por la paciencia. Estamos de regreso para continuar con este programa Brooklyn y su comunidad. A todos aquellos que se incorporaron de forma tardía a la sintonía, este es el programa Brooklyn y su comunidad, que esté en el aire los días martes por el Canal 23. También en Berard y Sonfay en el 477 y para todo el planeta en cualquier momento a través de YouTube como Canal 23 Barra Brooklyn y su comunidad. En este momento tenemos la presencia y la existencia aquí en el estudio del señor Andy Rodríguez y también de la señora productora del programa, la señora Estela Jiménez. Hola, Estela. Hola, Max. Estamos aquí dialogando. Compartiendo. Sí, compartiendo con este gran personaje, el señor Andy Rodríguez. Andy Rodríguez, un icono de William Schwerer. Claro, tremendo caballero y quien siempre ha mantenido unida a la comunidad a través de todos sus negocios que ha tenido y ahora también a través de la Iglesia Católica, a quien está dedicado enteramente. Andy, nos habíamos quedado en el tema de que estábamos tratando de hablar de los bienes que tiene la comunidad. O sea, bienes como la iglesia, los parques, los campos deportivos, el cine, la marqueta sobre todo y, por ejemplo, las calles. Lo de la marqueta realmente, o sea, es lo de la marqueta, como hemos notado, por ejemplo, la parte biótica y la parte abiótica. Los servicios que tiene la comunidad abiótico. El biótico es la comunidad. Y gracias a la comunidad puertorriqueña por haber iniciado la presencia de todos los hermanos hispanoparlantes aquí en la ciudad de New York, por haber iniciado la lucha, por haber iniciado la vida aquí. Sigamos hablando de los valores, de los espacios en los que tenía que vivir nuestra comunidad y cómo ha ido ganando esos espacios. En este momento creo que parece que comenzamos a perder ciertas posesiones. Hablemos de eso. Bueno, ahora que usted mencionó lo de la marqueta, que es algo tan interesante. Interesantísimo. Sí, interesantísimo, porque yo me acuerdo, pues, desde cuando la marqueta y Moor Street, esa cuadra que había ahí, no se podía caminar. Todos los negocios en la calle, lleno de judío, canicerías y la marqueta, no se podía, había que esperar que saliera la persona para uno poderla entrar. Y entrar. Entonces, cuando venía de Queens, bajo Brooklyn, de Manhattan, venían a la famosa marqueta de Moor, porque ahí estaba el cuchifrito, estaba el lechón asado y estaba todo lo de las canicerías de Moor Street. Y era algo atractivo que traía a la gente a la vuelta alrededor. A través de los tiempos, como cuando yo empecé en los negocios, vendía magazines, periódicos, en la mera esquina también de Moor Street. Pues, en aquellos tiempos, el permiso que yo tenía era exclusivo, porque nadie lo podía tener a una milla de distancia. Y los tiempos cambiaron y llegó el momento en que cualquiera podía tener lo que yo tenía y ya los negocios cambiaban completamente para atrás. Y lo mismo le sucedió a la marqueta. A propósito de eso, ¿cómo llegaba la gente de los diferentes lugares de la ciudad a Moor? ¿Cómo se transportaba? Se transportaban en sus propios automóviles, se transportaban en los buses de la transportación pública, en el subway que venían de todos los lados. Se anunciaba la marqueta, era algo fantástico, porque venían todos los grupos de música de diferentes sitios y hacían ruido en la marqueta. Y ahí era donde estaban en aquellos tiempos las navidades, el bolero, la música, todo lo interesante. A propósito de música, Andy, hay un amigo que en ocasiones anteriores ha estado aquí en la casa del programa, de este programa Brooklyn y su Comunidad. Se llama señor Franklin de la Rosa. Es un individuo grato, agradecido con la comunidad puertorriqueña, vivió una temporada en Puerto Rico. Y de la creación de un álbum que hizo que se llama Eureka, vamos a escuchar un corte que se llama Borinquen de mi alma. Esta es la creación de Franklin de la Rosa. Vamos a escucharlo y a verlo, que le canta Puerto Rico. ¡Gracias! ¡Gracias! Borinquen, coqueta y preciosa. ¡Gracias! 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 Tus curvas y tus venas son como montañas y ríos que brotan miel a la tierra para ser un edén. ¡Borinquen! Tu luna brillante fue como faroles que alumbraron mi alma cuando te conocí. Y tus lindos jardines de flor y de piedra en tu viejo San Juan te llevo por siempre. Y tus catalinas Pequeña Borinquen Eres hermosa y coqueta Y aún conserva tus encantos El sol y las estrellas Cubren tus bosques Tus ríos y tus playas Y torrentes de aguas Cristalinas y heladas Salen de tus marciales Eres sin ser en pasiones Tienes sembrado amor y pasión En tu alma E inspiras en versos y poemas Sobre tu hermosura Quien te conociera Chiquilla Amaría tus encantos Y jamás dejaría tu becho Espero volver a tus brazos Borinquen Coqueta y preciosa Querida Borinquen Borinquen De mi alma Borinquen Coqueta Preciosa Te llevo por siempre Y jamás iré Más iré Gracias por ver el video Estamos de regreso para continuar con el programa Brooklyn y su comunidad La señora Estela Jiménez, productora ejecutiva del programa, está con nosotros Hoy nos acompaña, está de visita el señor Andy Rodríguez, un icono de la comunidad de Williamsburg Muchos años de vida y de existencia ahí en ese vecindario Conocido durante largos tiempos de la señora Jiménez Señora Jiménez, para hablar un poquito más con el señor Rodríguez Claro, sí, el señor Rodríguez es una persona que tiene el conocimiento total De todas las informaciones de cómo se desenvolvieron aquí los puertorriqueños al llegar Yo también disfruté cuando llegué a este país La primera visita que hice fue a una marqueta Fue a la marqueta de la 116, me recuerdo Con mi padrastro que era puertorriqueño de Arecibo Y esa fue la primera visita que me llevó por allá por la marqueta Vamos a comprar esto y lo otro Pero sí, en verdad, la marqueta creo que ahora ha bajado un poco ¿Verdad Andy? Porque tienen tanto negocio que hace igual Similar a la marqueta, otro pequeño negocio por ahí Pero creo que los supermercados han sido fundamentales en el cambio de la marqueta Realmente No realmente, la situación de que se le ha confrontado completamente a la marqueta Es que si la marqueta, primero que nada, la seguridad, que es una cosa muy esencial Segundo, en que el producto que hay dentro de la marqueta La gente lo consigue mucho más fácil afuera Y hay veces que hasta más barato No tiene que buscar cómo parquear su carro en ningún sitio Y dejarlo por un buen rato para entrar a la marqueta Sino que se para frente a los negocios que están en la calle Y ahí compran ligero Miran el coche al mismo tiempo No tienen que poner la peseta, el metro Compran lo que van a comprar Se montan en el coche y se van Dentro de la marqueta no se puede hacer eso Entonces, la competencia es grandísima Alrededor de la marqueta En la misma acera de la cuadra Hay varios negocios que venden Lo mismo que se vende dentro de la marqueta Y hasta más barato dentro de la marqueta Entonces, ¿para qué yo tengo que entrar a la marqueta? Cuando en las puertas siempre hay 3, 4, 5, 10 individuos Molestándole la vida Y las mujeres y la gente ya de edad No les gusta por la seguridad Ni entrar por las puertas de la marqueta Que es una de las cosas que siempre se ha peleado Pero hay unas cosas que son realmente interesantes En el tema este de la marqueta Hace unos pocos sábados Atrás estuve por ahí Y me impresionó mucho Ese ambiente provincial que hay Que llegan las personas Los señores, las señoras Y se encuentran con los amigos Y comparten Y esa alegría de verse Actualizarse De diferentes aspectos De la vida que han pasado Y que no están al tanto O sea, eso me impresionó Me llamó mucho la atención Me gustó también otra cosa muy particular Es la música Que por ejemplo Llevan música en vivo Y comparten Y también se comen Algunos bocadillos Todavía puertorriqueños Típicos Particularmente en esta época Que se acerca la Navidad Andy Mira, por ejemplo Yo de vez en cuando Doy la vuelta Por Mor Para otras cosas Y me gusta Siempre entrar a la marqueta Porque tengo varios amigos Adentro de la marqueta Claro Me gusta oír la música Especialmente de la crisma Ajá Me gusta ver el restaurante Con sus bacalaitos Y sus cosas que tienen adentro Claro Y lo más que me interesa es En ver cómo era la marqueta Y qué es la marqueta hoy en día Eso era precisamente una de las cosas Que yo quería mencionar Esa añoranza Ese feeling que produce El ingresar ahí El ver No solamente a este nivel individual Sino al individuo En sentido común O sea Toda la comunidad Uno nota ese sentimiento De alegría De compartir En la comunidad En los que están bajo el techo De nuestra querida marqueta Andy Gracias por la visita Les ruego encarecidamente Que se repita Siempre Este es un icono De la comunidad También es un icono De Ponce La ciudad señorial Como nos acaba de informar Andy Rodríguez Las palabras finales Estela Para despedir a Andy Que vamos Tenemos unas cosas ahí Para cerrar el programa Bueno Andy Yo te doy las gracias Y me da un saludo A tu preciosísima esposa Y también a tu familia Que continúe siempre Llevando tu misma Herencia de nombre Y apellido Uno, dos, tres, cuatro Segundo tú Hablando Eso se nos quedó Yo creo que para la próxima Que tú regreses Nos vas a explicar eso De los nombres De tu familia Eso es otra historia Diferente ¿Quién pierde una estrella? Un tema que popularizó Selena Y que lo escuchamos Dentro de las habilidades O con las habilidades De Loverie Internacional Vamos a escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!